Ahora momento de hablar de talleres con uno de los protagonistas. Lo podemos saludar a Javier Gandolfi. Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Javier, ¿cómo estás? La última vez que charlamos, estabas muy cerca de arreglar en talleres, te has quedado, el equipo sigue en buen nivel, realmente están conformes con lo que va a ser el inicio del torneo, a la espera de que arranque nomás, ¿no? Sí, la verdad es que hubo muy pocos movimientos de partidas, entonces eso hace que la base del equipo se mantuvo y llegaron refuerzos puntuales en puestos que el técnico y la directiva pensaban que hacía falta reforzar, entonces creo que estamos bien porque tenemos un conocimiento que por ahí el año pasado no lo teníamos y lo dije en su momento, creo que las primeras cinco fechas lo pagamos, así que creo que ahora estamos mejor preparados y con un conocimiento aún mayor. Javier, ¿cómo se encuentran respecto del comportamiento defensivo? Que me parece que fue uno en la primera parte del campeonato, donde además mostraron la valla menos vencida y posteriormente al final del torneo, donde el equipo también, es cierto, fue más vulnerable. Lo que te digo, creo que tenemos un conocimiento mayor al que teníamos y por ahí bien lo marcás que en los primeros seis meses fuimos una de las vallas menos vencidas, pero creo que en el conjunto te hablo que tenemos un conocimiento que se notó mucho en el transcurso de los partidos y más que nada con el estilo que tiene el equipo. Y creo que ahora se ven también en los amistosos que por ahí eran los resultados que no nos acompañaban tampoco en la parte de la preparación. Y ahora sabemos que no son importantes, pero siempre es bueno acostumbrarse a ganar y creo que el equipo va por buen camino y está preparado para lo que es el inicio del torneo. En la temporada anterior, el objetivo era sostenerse en la primera división, después de tanto tiempo militando en las categorías de ascenso. ¿Surgió la posibilidad, por el buen funcionamiento colectivo, de ingresar a una competencia internacional en esta temporada que se han planteado como objetivo? Que soy sincero, la verdad es que no tenemos objetivos puntuales. Lo que sí sabemos es que lo que hicimos tiene que ser la base. Está bien. Entonces, la idea y el pensamiento es que todo lo que tenemos que jugar lo tenemos que ganar sin ponernos un techo y así vamos a afrontar todos los partidos desde el primero que es contra Lanús. Javier, saliste campeón en Arsenal, te ha ido muy bien en México. ¿Tiene pasta este plantel para ilusionarse con un campeonato? ¿O te parece muy despareja ya lo que es la competencia con los grandes y hay que ilusionarse a un segundo objetivo que no sea el campeonato? Como te dije recién, hay buen material, tenemos un conocimiento importante y no nos queremos aventurar a decir para qué estamos. Lo único que te puedo decir es que tenemos un buen plantel, tenemos jugadores para disfrutarlos porque seguramente en cuanto tiempo se nos van porque son de los escasos. Entonces, esperemos hacer un buen torneo y veremos. Veremos a medida que pase el torneo, veremos para qué estamos. ¿Conforme a lo que has visto en los partidos que han jugado, Racing, el sábado ante central, ¿están cerca, están lejos de lo que quiere el técnico futbolísticamente, de lo que pretenden ustedes? No, estamos bien, como te decía. La verdad es que en lo personal, hablando del equipo, lo veo muy bien. Y con el volumen de juego que estamos acostumbrados, hemos convertido, que por ahí era una de las cosas que más se hablaba en el torneo, que la falencia del equipo era no convertir y lo hemos logrado. Entonces, si soy sincero, lo veo muy bien al equipo y esperemos que el arranque del torneo nos acompañe con los buenos resultados. Porque siempre digo que el fútbol es demandante al resultado y esperemos, como te digo, que arranquemos con el pie derecho. Javier, hablando de continuidades, se quedó el técnico, Kudelka. ¿Con qué entrenador te encontraste en talleres? Lo dije que era uno de los elabones más importantes porque la verdad es que no es fácil mantenerse por tanto tiempo y lograr las cosas que logró Frank Darío. Entonces, es un tipo que trabaja muy bien, que te dice las cosas de frente, que no se casa con nadie y eso es importante para un plantel. Hablando de eso, no se casa con nadie, arrancás de titular, pero sabés que con este entrenador puede pasar cualquier cosa. Así es, así es. Y el día a día es el que te marca para ver si estás para el fin de semana. Entonces, tenés que estar al 100. El que no está al 100, obviamente, sabe que la competencia interna es muy alta. Por puesto, tenés dos o tres jugadores. Entonces, el técnico tiene para decidir. Javier, justamente Kudelka manifestó aquí en Córdoba Deportiva, tiempo atrás, de que le costaba conseguir un reemplazante que cumpla con la función que cometía justamente Gil en el equipo. ¿Ustedes dentro de la cancha también lo sienten así? ¿Que es difícil reemplazar al colaborador Gil dentro del campo? Obviamente que cuando tenés un jugador de la característica del colo que para nosotros a la hora de recuperar y de jugar era importante. Pero también tenemos gente, como te digo, que llegó Cristian, Bebelo, que lo está haciendo ahora en la posición del colo, tirado a la derecha o a la izquierda, es el hombre que por ahí lo está realizando. Regresó Juan Ramírez. Obviamente son características distintas, pero te voy a repetir, creo que tenemos buen material y en esa posición creo que estamos bien cubiertos. Fernando Godoy también lo puede hacer, así que obviamente que es difícil, como te digo, reemplazar el lugar del colo porque era un jugador muy completo. ¿Es cierto que su coterráneo Javier Mascherano le pide consejos para jugar de marcador central ahora que de a poquito va bajando? Tenemos una amistad muy linda, pero ¿qué me va a pedir? Al revés, hay que aprender, hay que aprender de los grandes jugadores. Gatito Herrero, ¿te sumamos alguna pregunta para Javier Gandolfi que es el subcapitán de talleres? Sí, antes que nada saludarlo a Javier y preguntarle, pregunto siempre a los jugadores de talleres, Javier, ¿cuál fue el jugador de los jugadores que han llegado que más te ha sorprendido? Que por ahí no lo tenías en cuenta, que por ahí no lo conocías mucho y cuando lo viste y dijiste, este es bueno en serio. La verdad es que a Junior no lo tenía visto y me parece un delantero importante. Cristian, el volante también que llega a Lanús es muy importante también para el equipo. La verdad es que todos, todos los jugadores que han llegado como te decía, tanto el cuerpo técnico como la directiva creyeron que eran los puestos que hacía falta reforzar y la verdad es que estamos muy completos. Así que siempre le digo lo mismo a los chicos que llegan, que le vaya muy bien a cada uno porque seguramente no va a ir bien a todos. Javier, muchas gracias por la comunicación con nosotros.